La ciencia del alma es el libro que Enric Novey acaba de publicar y que aborda un asunto interesante que acompaña en su subtítulo La locura y modernidad en la cultura española del siglo XIX. Federico Utrera acaba de concluir su lectura y puede anticiparnos su reseña, ¿no es así Federico? Pues con mucho gusto Susana, porque la ciencia del alma es un libro que sobre todo va a despertar la curiosidad de los artistas y de los médicos, pues los ejemplos que recorren sus páginas en estos dos campos son muy numerosos. Y para hablarnos de ellos, ¿quién mejor que su autor, Enric Novella, que es profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de médico, psiquiatra y de filósofo? Quería preguntar en primer lugar, Enric, por una frase que me ha impactado mucho en tu libro y me ha llamado la atención. Dice, participas de toda externa gracia, pero nadie a tu corazón iguala en su constancia. Este es un poco el frontispicio del libro con que Enric Novella comienza el volumen, con ese soneto 53 de William Shakespeare, pero quería preguntarle en primer lugar, ¿por qué este homenaje a Shakespeare? ¿Qué relación tenía el genio que está detrás de las obras de Shakespeare, o que conocemos con el nombre de Shakespeare? Con la locura, que en principio no me casaba mucho. Pues, bueno, en realidad esa cita de Shakespeare, más que el pórtico del libro, forma parte de la dedicatoria del mismo. Pero en cualquier caso es una cita muy apropiada porque, bueno, pues, mentar a Shakespeare en cualquier estudio sobre la locura, aunque sea un estudio histórico como el mío, pues, lógicamente es muy certero y muy apropiado. En Shakespeare como en Cervantes, pues, bueno, pues la locura es, bueno, mejor dicho, no es un simple recurso dramático o narrativo, sino que es, bueno, pues, en fin, es una forma parte del mismo retrato de la condición humana. Un retrato de la condición humana que no está completo sin ella, ¿no? La locura es un aspecto consustancial y un aspecto constitutivo, ¿no?, de la condición humana. A diferencia de la figura del visionario, que está encarnada por Cervantes en Don Quijote, o de Goya incluso en sus caprichos, que son ejemplos que tú exhibes en el libro, pues los médicos del siglo XIX advertían que la fijación a una idea provocaba que la imaginación alterase el funcionamiento psíquico, según dices en el libro, ¿no? Pero, ¿qué grado de locura podían tener Cervantes o Goya, o incluso Shakespeare, que lo acabas de mencionar? ¿Cuál es la relación entre imaginación y locura, Enric? Pues, vamos, con respecto al grado de locura de Cervantes o Goya, pues, un poco enlazando con la respuesta anterior, al igual que Shakespeare, y más allá de una cuestión estrictamente biográfica, yo creo que Cervantes y Goya comparten, pues, una cierta conciencia, una conciencia que podríamos llamar con Michel Foucault, trágica de la locura, es decir, que la locura no es un accidente en la existencia, que la locura es parte constitutiva de la condición humana, ¿no? Y eso, lógicamente, pues, está muy presente en toda su obra, ¿no? Por tanto, más que una cuestión biográfica, yo creo que esa presencia de la locura en las obras de Cervantes, Goya, Shakespeare, es una expresión de su genio, ¿no? Por otro lado, esa relación entre la imaginación y la locura es una relación que tiene una larguísima tradición en nuestra cultura, ¿no? Pero que a lo largo del siglo XVIII, y en relación con toda una serie de cuestiones de tipo, bueno, pues, relacionadas con las teorías de conocimiento psicológicas del momento, va a cobrar una gran preocupación, ¿no? Una gran preocupación que van a compartir tanto los enciclopedistas, Voltaire y otros autores del empirismo inglés, como también va a compartir el propio Goya, por ejemplo, en esa representación clásica de esta cuestión que es el célebre capricho del sueño de la razón, ¿no? Cuando la imaginación se apodera de la razón, sobreviene el desastre, ¿no? Y esta también va a ser una visión muy compartida por los primeros psiquiatras, ¿no? Los psiquiatras que van a trabajar, los primeros alienistas que van a trabajar en el tránsito del siglo XVIII al XIX, ¿no? La imaginación es la facultad psíquica más problemática, la que con más facilidad por su violencia, por su impetuosidad, puede conducir a la locura, ¿no? Es maravilloso escucharte con esa precisión y con esa sensibilidad en torno a un asunto controvertido, porque imaginación, locura, creatividad dentro del ámbito artístico. A propósito de esto, casi todos los hombres de imaginación ardorosa y talento cultivado, como los poetas, los literatos o los artistas, presentan un desarreglo más o menos grave de su inteligencia. Esto es lo que se puede leer de manera así un poco impactante en tu libro cuando reproduces los consejos y los manuales del siglo XIX. Pero, ¿cómo podría, digamos, entenderse esta idea, que hoy podría considerarse periclitada o no? Ahora lo vamos a escuchar bajo tu criterio, en torno a una época en la que quizá la mediocridad artística y todo lo contrario, donde muy pocos se arriesgan a pisar ese terreno resbaladizo que es la locura y la genialidad en el ámbito artístico. ¿Podrías comentarnos esta idea, Enric? Sí, sí, claro. Bueno, desde mi punto de vista, todo esto enlaza también con una idea de larguísima tradición, una idea que es doble, ¿no? Por un lado tiene un componente, podríamos decir, secular, vinculando la locura a la genialidad, pero luego también tiene un componente religioso en el que se ha vinculado la locura con la santidad, ¿no? Y no solamente en nuestra cultura, sino también en otras tradiciones religiosas, ¿no? En concreto en el Islam, por ejemplo, ¿no? Pero toda esta relación de la locura con la genialidad va a cobrar un impulso muy importante en el siglo XIX, fundamentalmente a causa de la redefinición romántica del genio, ¿no? Un genio que va a verse definido crecientemente, pues no solo por su heterodoxia y no solo por su, en fin, por su sublime creatividad, digámoslo de una manera, en fin, comprensible, sino también por determinados rasgos, pues, de, bueno, pues, de malditismo, de satanismo, incluso de marginalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los primeros alienistas, muchos de los alienistas de primera hora, como algunos franceses, por ejemplo, estoy pensando en Louis-François Leloute o Moreau de Tour, incluso hasta el gran, en fin, el gran representante de la antropología criminal de finales del siglo XIX, César El Lombroso, el italiano, van a postular una relación constante entre lo que es la genialidad, la creatividad artística y la constitución neuropática, por decirlo en términos técnicos, o vulgarmente la locura, ¿no? Bueno, nuestro mejor poeta vivo hoy en España, a decir de escritores como el novelista Juan Guitisolo o el dramaturgo Fernando Arrabal, es un escritor que está internado en un psiquiátrico español. Ese escritor se llama Leopoldo María Panero, pero hubo otros poetas locos, por ejemplo, Holderlin, siempre se pone de ejemplo en Alemania. ¿Qué significado social se le atribuye a esta situación, bajo tu punto de vista, Enric? Sí, bueno, yo la verdad es que esta relación la veo desde el punto de vista también de mi propio bagaje como profesional de la psiquiatría, ¿no? Es decir, yo, en fin, y por mi propia sensibilidad, podríamos decir, personal o humanística, ¿no? Creo que tanto la poesía como la locura, en líneas generales, implican una relación muy especial con la palabra, con el lenguaje, pero especialmente con la palabra y su densidad formal y de sentido, ¿no? Por tanto, en cierto modo, la locura es también una exploración de los límites del lenguaje, ¿no? El loco tiene una relación muy particular, un contencioso muy particular con el lenguaje, porque si bien en los momentos de mayor angustia parece verse, bueno, pues excluido de él, ¿no? Excluido de esa posibilidad de recurrir a él y expresar lo que siente, lo que está viviendo, lo que está experimentando, pues muchas veces el lenguaje tiene este punto de tabla salvadora, ¿no? Es el escenario en el que el loco puede reparar el sentido quebrado por el delirio y en el que puede afrontar el camino para reconstruir su identidad, ¿no? Una identidad también quebrada por el proceso psicótico o por la locura, ¿no? Entonces, el lenguaje tiene, por un lado, ese lado insuficiente, que no es capaz de expresar, ¿no? Lo inefable de la experiencia de la locura, pero por otro lado, la palabra escrita, la palabra, en fin, la expresión poética o la expresión literaria tiene, constituye un alivio, una vía de expresión de esa experiencia inefable que es la locura. Por tanto, es una relación compleja, pero que yo veo situada en ese ámbito de la experiencia íntima de la locura y de lo que es la experiencia literaria y especialmente la experiencia poética, ¿no? Pues muchísimas gracias, Enric Novella, por este libro, La ciencia del alma, editado por la editorial iberoamericana, que acaba de publicar y que aborda un asunto interesante que acompaña, además, con un subtítulo muy clarificador, La locura y modernidad en la cultura española del siglo XIX. Muchísimas gracias, Enric Novella, por esta aproximación al libro, por estos comentarios que pueden ayudar a contextualizarlo y que, por supuesto, han sido del máximo interés en torno a esta controvertida idea de locura, genialidad, originalidad y creatividad. Muchísimas gracias, Enric Novella, y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros.